Y bueno, y aunque dijo que ya nunca opinaría de otros temas, ya te hicimos una apuesta aquí, crédula de mí. Doña Carmelita Salinas fue cuestionada por la actual pelea legal que enfrenta José Manuel Figueroa con su ex, Farina Chaparro. ¿Qué nos dijo? La actriz Carmen Salinas opinó sobre la situación legal que enfrenta José Manuel Figueroa luego de que su expareja, Farina Chaparro, lo denunciara por violencia familiar y lesiones. ¿Cuál situación? ¿Debe dinero o qué? Ay, pues es que estos muchachitos no entienden, andan de locos todos ustedes. Por eso. No, 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 pues... ¿Qué te puedo decir yo? Ay, ya, el que se arregle. Pues claro, no sabes cómo me quiere la mía, y aguantan mis regaños como si de veras yo fuera su abuelita o su mamá. Este, pero... Pero les doy buenos consejos y hablo bien con ellos. Este, la cosa es que ustedes también, cuando platiquen con ellos, no los inquieten, hijos. No les preguntan por... Las chavas saben bien a dónde se meten. Dios las ayude. Y ahora que el cantante dio positivo a COVID, la actriz le envió un mensaje a Figueroa para que pase mejor su cuarentena junto a su nueva novia, Marie Claire Harp. No me digas. Ahora va a contagiar a la novia. ¿Te dieron? ¿Te dieron mujer? No, ya tengan las... Bueno, pero se la pueden pasar los 15 días encerrados. Nada más que les arrimen la alfalfa. Para que coman y estén bien, estén todos bien, ¿verdad? Y ese también es común, hijo para mí, lo quiero mucho. Ustedes recordarán que hace unos 15 días más o menos se hizo una apuesta aquí al aire entre la señora Addis Tuñón y su seguro servidor infante donde Doña Carmelita dijo que ella nunca más iba a opinar de la vida de nadie. Entonces Addis dice ¡No, pues ya se acabó una de nuestras museas! Dije, a ver, Addis, no llega el 15 de septiembre cuando ya apostamos... A ver, vamos a recordarlo, vamos a recordar lo que pasó en aquella apuesta. 4 de agosto. Yo puedo jugarles 500 pesos a quien quiera que antes del 15 de septiembre ya volvió a hablar de alguien. ¿Un quinientón, Gustavo? ¿Quién le entra? ¿Quién le entra? ¿Tú le entras? Antes del 15 de septiembre. Antes del 15 de septiembre. Sí, y te voy a decir por qué. Porque somos los reporteros quienes la hemos buscado. De acuerdo, de acuerdo. Siempre. Somos nosotros y la señora Carmen Salinas la verdad de las cosas es muy atenta, es buena onda, es educada con los medios de comunicación, pero ya que vaya a decir no voy a volver a hablar de nadie antes del 15 de septiembre. No, la verdad es que a su punto de vista está muy directo. O sea, no es que... Bueno, sí, estoy de acuerdo. Sí, completamente. Pero hay gente que le pregunta así, te contesta, pero no quiere meterse en problemas, ¿verdad? Pero ella sí, a mí me gusta cómo lo hace. Pero bueno, entrené al apuesto a ustedes, hermano. No, yo no, yo no. Yo no le entro. ¿Quién le entras a Adis? Adis y yo, 500 varitos. Porque mira, yo entiendo su molestia porque con la trayectoria que tiene. Ay, por más que dije ya. 500 pesitos. Tengo que decirles... Algo, Adis, y es en defensa tuya, porque cuando hablamos de que ella no iba a opinarnos, yo creo que nos referíamos a juicios de valor, a que ella expresa, ¿no?, sus opiniones respecto a la situación. Acá, yo lo que le escuché no dio una opinión. Ella dijo, te voy a decir qué dijo. A ver, tú digas. Son bien calientes. No, no, no. Ella dijo, allá que se arregle. O sea, José Manuel. También dijo, aguántalo mis regaños, hablo bien con ellos. Ustedes, los medios de comunicación, no los inquieten. José Manuel es como mi hijo. ¿Usted es que me está opinando? No, porque la relación, yo creo que ella y él, yo creo que no opinó. Y le dijo, no, no, tú ya me caíte con los 500, porque sí. A ver, tú para andar ayudando, dame a tus 500. Sí, sí. ¿Para qué andas defendiendo lo independible? Ustedes hablaron de conceptos de valor de que si ella opina de José Manuel, si ella opina de la relación, pues no se metió. A ver, acaba de decir, es que ya ves que son bien calientes, bien calientes. O sea, eso no es meterse. Y en esos 15 días arrimen la alfalfa para que anden ahí. Eso ya, eso ya, eso ya, hermana, ya. A ver, ya, a ver. Cáele con 250, por lo menos. Dale 250, por darle, piche. Yo solamente quiero decir, miren, se lo tengo, está calientito, viene. Muy bien, ¿dónde sea? A ver, aquí está, aquí está el 500, ojalá, ojalá sea real. Hola, tú, cáete con 250, porque te defendí por el apoyo. Carmen Salinas siempre responde a la prensa y muchas veces uno como reportero no tiene la nota, los involucrados no quieren hablar y Carmelita pues muchas veces ha respondido y pues, tampoco se pasó. Vale la pena. Carmen, muchas gracias por 500 pesos. ¿Por qué no pones el dinero en una cajita para que se vaya? Es mi dinero. para irlo ahorrando y ya luego... Nos lo rifamos entre nosotros. ¿Y tú por qué tu quincena no la pones también en una cajita? En una cajita y vemos que una... Cuando tiene una apuesta la pongo. Lalo de la...